Ya no pierdo toda mi razón, solo trato de entender por qué todavía Siento guerra todos los días y creo que solo hay una confusión Pero es cierto cuando voy a quererte toda la vida Aunque ni cuente una melodía porque yo no pierdo el tiempo en una canción Si sé que viene del corazón Siento que se vuelve una obsesión para apartarte de ese sentimiento que tú creaste Trataré de esforzarme y creo que solo hay una confusión Pero es cierto cuando voy a quererte toda la vida Aunque ni cuente una melodía porque yo no pierdo el tiempo en una canción Si sé que viene del corazón No puedo perder el tiempo Si encuentro la lógica en este lugar No sé si algún día encontraré En donde yo pueda descansar Change de la canción Subtítulos Gracias por ver el video. No puedo perder el tiempo, si encuentro la lógica en este lugar, no sé si algún día encontraré en donde yo pueda descansar. Gracias por ver el video.